Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Los Estados Estamos aquí en su programa Juego Cruzado, muy buenos días Y este va a ser un tema muy interesante Vamos a hablar de las tradiciones, de las tradiciones de Día de Muertos Y no solo de México, sino de otros países Y qué se hace, cómo se celebra, cómo se festeja, cómo se conmemora En fin, tiene muchas facetas Vamos a saludar a nuestros distinguidos invitados y colaboradores también Jorge, muy bien, Jorge, muy bien, siempre un gusto estar presente con usted Y listo ya para festejar a nuestros difuntos en una gran fiesta Muy bien, vamos a saludar a Fernando Arana, director de la Candirac Buenos días, Fernando, gusto en saludarte A Juan Pablo Aguirre, que es presidente también de esta agrupación Al contrario, qué gusto saludarles A Douglas Massa, integrante de la comunidad colombiana en Cancún Gracias, muy amable por la invitación Al contrario, a Marilín Torres Leal, presidente del Consejo Internacional Sumando Venezuela Al contrario, gusto en saludarles A Ramiro Hernández Tafú, representante de la comunidad colombiana en Cancún Gracias Al contrario, qué gusto tenerle aquí Y a Anja Strug, representante de la comunidad alemana en Cancún Al contrario, muy bien, pues vamos a comenzar con los directivos de la... Nos falta nuestro amigo Nuestro amigo Representa a Guatemala A Guatemala A Edder Giovanni Arana, representante de la comunidad guatemalteca en Cancún Gracias por la invitación Al contrario, Edder Vamos a comenzar por lo local Y luego abordamos ya el tema latinoamericano y europeo inclusive La Candirac ¿Cómo celebra el Día de Muertos? ¿Qué hace para preservar nuestras tradiciones, Juan Pablo? Pues ahorita lo que nos estamos topando es que ahorita la cultura americana ha ido agarrando un auge a nivel internacional En algunas películas célebres Que podemos ver esto, viene siendo la película de Spectre de James Bond Y a la vez como puede ser la película de Coco Que es una animación en la que muestra gran parte de nuestros colores Los aluches, nuestros muertos Cómo los conmemoramos Como un altar aquí Se nota que tienen mucha sed porque veo tequila y se me antoja Pero lo que estamos buscando hacer ahorita es que a consecuencia de la película de James Bond de Spectre La asociación de hoteles de la Ciudad de México Y en su momento con el secretario de turismo del estado que era Miguel Torruco Dijeron vamos a hacer algo por México Y si nos están pidiendo hacer reservaciones en noviembre Para festejar lo que vieron en la película Vamos a hacerlo Y desde entonces empezó a hacer ahí un festival Y ahorita ya están empezando a convocar a nivel nacional Para que los diferentes estados se sumen, traigan su comida Las diferentes diversas culturas Entonces a nivel local decimos Si el estado de Quintana Roo recibe más de 15 millones de turistas internacionales ¿Por qué no vamos a hacer algo? Realmente ahorita los tiempos fueron un poco acotados Pero dijimos vamos a empezar desde nuestra trinchera Vamos a pedirle a los restaurantes de la Ruta Nader Que es una asociación y hay buena relación con ellos Es decir, vamos a usar junto la cervecería y otros aliados estratégicos Y hay que poner maquillistas Vamos a ponerlo de las catrinas Que la gente saque sus mesas a la calle Vamos a poner ahí un concurso de los altares, de los hostales Dije, ahorita yo creo que lo importante Porque incluso hay otros restaurantes como puede ser Coco Que está haciendo su festival Que la gente se disfraza y demás Es que la gente empiece a adoptar la cultura Ya adoptando la cultura y que la gente diga Oye, ¿sabes qué? Es un día en el que hay uno que otra activación por la ciudad En la que podamos participar Vamos a hacer algo grande Vamos a hacer algo para toda la ciudad Vamos a crear un producto turístico Vamos a compartir el cariño y el respeto Que le tenemos a nuestros difuntos en paz A todos los demás Entonces yo creo que cada quien tiene una manera Muy distinta La gente piensa muy distinta Acerca de la muerte Pero para nosotros termina siendo una celebración Y un honor Que la muerte no es el final de la vida Pero es el comienzo de otra vida Entonces es lo que estamos buscando hacer En la Ruta Nader La Ruta Nader Vamos a ver la opinión de Fernando Arana Fernando, ¿nos puedes precisar algunos detalles sobre esto? Claro que sí Mira, el día 3 de noviembre Se va a llevar a cabo El día 3 de noviembre El día 3 de noviembre A partir de las 6 de la tarde Vamos a llevar a cabo el evento Que el presidente nos acaba de mencionar En efecto, van a salir los restauranteros Van a sacar sus mesas Van a exponer la gastronomía de la zona de Quintana Roo Y bueno, invitarlos también A que vayan a la ruta Y hagan la activación Y interactúen pues con las catrinas Los catrines Va a haber un área específica de músico Donde va a haber jazz, blues Y bueno, va a haber para que se echen una cervecita Un mezcalito Va a ser totalmente familiar ¿En dónde va a estar? Oye, va a estar interesante esto ¿Qué día va a ser? ¿El 31 o una sola noche? No, el día 3 de noviembre Sábado 3 Sábado 3 Solamente el 3 Va a ser maravilloso Y lo están invitando a los hoteleros A la población en general Y a los turistas Los músicos Es correcto Las bandas las está poniendo la marca patrocinadora Que es Heineken Sí, díganlo Ellos que nos están patrocinando El tema de la imagen de la ruta Va a haber etiquetas De la temporada de la tradición Del Día de Muertos Porque Halloween no existe Es Día de Muertos para México Entonces van a patrocinar todo Van a poner barras Van a poner la música El sonido Todos nos van a ayudar Para que esto salga Y que la gente nos visite Y vea que queremos resaltar la tradición Que es el Día de Muertos Que tengan un punto Donde diga el cancunense Bueno, a ver Oye, ¿Dónde voy a festejar el Día de Muertos? ¿Dónde voy a celebrar? ¿Qué voy a hacer el Día de Muertos? Entonces es que vengan Conozcan la gastronomía De la ruta nada Está muy bien eso Porque lo voy a decir En años pasados Solamente Algunos restaurantes Pero de manera individual De manera aislada Entre ellos Armando Pesote Que fue en alguna ocasión Dirigente de la Canire Es uno de los pocos Empresarios restauranteros Que se han preocupado Por Pues por Hacer De esta fecha Algo importante En su propio restaurante Pero qué bueno Que ustedes están impulsando La ruta nada Esto va a impulsar Además Otro proyecto Quizás De más largo alcance Que es El rescate Del centro De la ciudad Efectivamente Está hablando Hoy En un desayuno Del consejo Coordinador Empresarial Y mencionaba Que es fundamental Que el primer cuadro De la ciudad Sea denominado Turístico Y decir Si a la gente Le gusta a los pueblos Con encanto Pero efectivamente Armando Es un amigo Muy participativo Es parte del consejo Y siempre se ha preocupado Mucho por la ciudadanía Y siempre ha velado Porque tengamos Agenda ciudadana En la agenda de la cámara Es bueno eso Porque hay Esta ruta Nada Existe Es que La verdad Es que hay que reconocer Que La industria Restaurantera Pues no ha cedido Ahí sigue Está apuntalando La generación De empleos De inversiones A pesar de muchos De muchas adversidades Está la Nader Y está también La prorrogación Yachilán Donde está Cocono Donde está Gallo Gallo Donde está Estos restaurantes La orgánica En fin Allí hay también Un corredor Interesante De restaurantes Este Lo que estamos De hecho Hemos estado teniendo Desayunos con ellos Hubieron ahí Unos temas En común Entonces ya Tenemos ahí Desde los diferentes Propietarios Que por Me reservo el nombre Por Pero ya se están Coordinando ellos Tienen la ilusión De hacer Este La Yachilán Bajo las estrellas O una marca Está muy bien Y al final del día Este Están viendo De usar un equipo De mercadotecnia Tener una marca Pero poco a poco Lo que hemos buscado hacer Este es mi Segundo año Y va a ser Mi último En la Canirac Este Pero ha sido Ir cambiando la cultura Y ir dejando Marcar el primer paso Para que las cosas Empiecen a andar Así que el año pasado Está el restaurante De pescaditos De la Yachilán Que tuvo su pesca fest Estuvo en un festival Increíble Este año Quisimos hacer algo En la Nader Por esta vez Por esta vez Ya está Naciendo un poquito Más el tema De las catrinas Los disfraces Y el año que viene Esperamos hacer algo Todavía más grande Y poco a poco Ir sumando A la ciudadanía Ir consolidando Producto gastronómico En la ciudad Para los turistas ¿También se prevé algo En la zona hotelera? Este De momento no De momento no se ha previsto Porque La manera en la que veo Que tendría que Para que tuviera éxito Sería planear una fiesta Muy bien Y que fuera parte Del contenido Del consejo de promoción turística De Quintana Roo Exacto Que cuando vayan a España Que cuando vayan a Alemania Cuando vayan al Vaticano Y sus giras Por el mundo Saquen la fiesta Le pongan fecha Y demás Es como yo vería Que se tenga que hacer Para que se tuviera que hacer De esa manera Se tendría que decir Si hacemos este festejo Que lo correcto sería Que fuera el último fin de octubre O primero de noviembre Que es temporada baja Impulsar la ocupación hotelera A través de este producto turístico Es muy importante además Que combinen La gastronomía con la música En Cancún Creo que es de las ciudades Que tiene La mayor cantidad De músicos De altísima calidad De todo el mundo además De Europa De América Latina De nuestro propio país Entonces Que bueno que los invitan Para que haya también música Y totalmente Se han hecho unos gran esfuerzos En la Camerata de Cancún Que ya es la Sinfónica de Cancún Tenemos el Festival del Arpa E incluso es muy interesante Porque Porque además Este festival Lo que mencionas El Festival del Arpa Y está ahorita El Festival Internacional de Música Son festivales Patrocinados Impulsados Por la iniciativa privada Por la iniciativa privada Este No por instancias oficiales O sea Es un esfuerzo De la sociedad Sí Tienen apoyo de ustedes De la calidad De la industria restaurantera Esos festivales musicales Sí La verdad es que Ojalá tuviéramos la solvencia Para patrocinar Siempre que se puede Buscamos dar un apoyo Dentro de nuestras capacidades También han visto A veces que Cuando es favorable Hay condiciones favorables Para los restauranteros O es una causa noble Participan Y hay otras ocasiones En las que el apoyo Que se pide No se ve muy redituable Y prefieren no entrarle Claro Entonces siempre buscamos Quedamos apoyar Bajo condiciones favorables Pero más que nada Este Dentro de nuestras capacidades Claro Fernando Arana Algo más que nos quieras Pásenle micrófono a Fernando Hola Los 10 restaurantes Que van a participar En el concurso de altares Van a estar dentro De sus establecimientos ¿Quiénes van a ser los jurados? Ya seleccionaron a los jurados Van a ser un representante De cada restaurante Y estamos ahorita En pláticas Con las autoridades municipales Para que nos acompañen Entonces ya mañana Ya tenemos los nombres De quienes van a ser Los jueces ¿No? Que van a ser Y mañana Mira Está La ruta Nada comprende Desde la Sabina La Zapata Está también La Gloria Este No quiero que se me vea Ninguno Pero menciona Los que te acuerdas Los de pescado Exactamente Este Nomás Es correcto Entonces Ellos son los que van a participar Va a ver La marca patrocinadora Va a dar los premios Este Llega El color El color Nadal llega Hasta la Dolce Vita No Ahí ya no llega Supermanzana 2 Es la Supermanzana 2 Que están Fuentes Ah muy bien Muy bien Hay muchos restaurantes ¿Premio? ¿Qué premio? Es en la especie Por parte de la marca Muy bien Así es Es en especie Pues Los felicitamos La verdad Están haciendo un gran esfuerzo Por No solamente Lo importante es trabajar No solamente por Un negocio particular Lo cual sería legítimo También Sino Que lo que están haciendo Va a impactar En beneficio de la ciudad Sí Sí Eso es lo más importante Unidos Solo somos gotas de agua Unidos funcionando Pero es importante Que las gotas Se quedan en unir Y eso es lo que estamos Muy bien Muy bien Pues mucho éxito Y Pues ahí nos vamos a ver El día Sábado 13 ¿Verdad? Correcto Ahí nos vamos a ver Gracias Juan Pablo Aguirre Muchas gracias Gracias Fernando Arana Muchas gracias por la invitación Y nos vamos a una breve pausa Y luego regresamos Tenemos Aquí a distinguidos invitados De diversos Países Quisimos entrar Iniciar el programa Con esta visión Y este esfuerzo De la Candiraca Luego hay muchos temas Que hablar con ellos Por ejemplo Les dejo sobre la mesa Este Hay una En un foro nacional De turismo Entrevistamos A una destacada Gastrónoma Que ha escrito libros Y nos dijo Que vino a Cancún Le estoy hablando No de hoy Sino de hace Tres o cuatro años Que Hacer una encuesta Con los restaurantes Y que le preguntó A un taxista Fíjense Ella Ella Sospedó Tomó un taxi Que le dice al taxista Llévenme a un restaurante De cocina mexicana Y el taxista Le dijo Se quedó pensando Le dijo No hay No hay No le dice al taxista No hay Y que tomó Tres o cuatro taxis Y ninguno le supo decir Que no hay Restaurantes de cocina mexicana Y ella nos hablaba Ella ha sido Pues ha hecho menús En los pinos Para visitantes Distinguidos Para presidentes De otros países Y dice En Cancún No es muy valorada La cocina mexicana Llegó a esa conclusión En otro programa Nos gustaría Escuchar la opinión De ustedes Como directivos De la Canirá Que agrupa Precisamente A los restauranteros De nuestra ciudad Por lo pronto Muchas gracias Y Una pausa Estado de los Estados Que agrupa 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 de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con Calidad de Vida serán dignificados los centros de población mediante la playa suburbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Pues George, ya estamos aquí. ¿Qué te pareció la intervención de los de la Candirac? Muy buena iniciativa de tratar de unir para hacer un festival. Lo merecemos. Creo que hay que ver más allá y ver de qué manera también se puede integrar a una zona que es famosa aquí en Cancún y que muchos vienen a vacacionarse. Entonces, quizás poner autobuses gratis para que el turista pueda aprovechar y festejar esta fiesta fenomenal. Pero sí, tenemos ahorita súper invitados que también tienen costumbres, ¿verdad? Y cambian un poco su manera de celebrar el Día de Muertos en algunos países, ¿no? Así es. Así es. Ahí estamos. Tenemos aquí representantes de la comunidad colombiana, venezolana y este... Guatemala. Guatemala y alemana. Y alemana. ¿Cómo se celebra en Colombia, ya que hay dos representantes de Colombia, este... El Día de Muertos, si es que se celebra. O esta tradición. Douglas. Muy bien. Este... También se celebra porque también somos herencia de la colonización hispánica. Sí. Entonces, este... Pero no es tan característico, tan folclórico, podríamos decir, que la tradición mexicana. Porque cuando llega esta influencia europea, se encuentran con que aquí hay una cultura tanatológica, con la cultura maya y azteca. Entonces, este... Eso hace que haya una buena fusión, un buen sincretismo. En Colombia no, porque este... Aunque también dependemos nosotros de un imperio, que es el imperio inca, este... No tenían ellos la tradición profunda de... De... ¿Cómo se llama? De la adoración a la muerte, este... Del inframundo. Entonces, es capital, porque en las raíces de la... Hispánicas, la civilización inca, muy importante, colosal. Así es. No tenía este culto que... Que tienen los mexicanos, la cultura mesoamericana. Sin embargo, sí se asimila por las costumbres cristianas que se imponen por el colonialismo y la conquista. Y, este... Y también se festeja el día de muertos de los niños y el día de muertos de los adultos. Ese día se... Se va a los cementerios, se llevan flores, se hacen todos los ritos, la gente hace todo un carnaval dentro de los cementerios. O sea, que realmente ya no tienen cara de cementerio como en México. Entonces, se hace una festividad hacia... Y, como decía, y recordar a los seres queridos. Este... Pero no es la tradición típica mexicana. El que quiere encontrar eso allá en Colombia y en muchos países de Sudamérica no lo va a encontrar. ¿Platos tradicionales en...? Sí, hay platos tradicionales que se hacen ese día, pero van dependiendo de cada región. Este... Sea de la zona andina, donde está la zona de la cordillera, sea de la zona amazónica, la que colinda con Brasil, o sea de la zona araucania, donde está el Orinoco, hacia la zona venezolana, o la del Pacífico, de la parte selvática del Pacífico, con frontera con Panamá, o la zona andina que se empieza desde la frontera sur con Ecuador. Entonces, cada región tiene sus propios platillos y también celebra con sus propios platillos ese día. Pero no es la fusión que se ve en México, que para mí es espectacular, ¿no? Es algo maravilloso. ¿No hay un símbolo como tenemos la Catrina? No, no existe ese símbolo. De hecho, viendo bien, pues yo tengo ya 40 años en México, este año cumplí 4 décadas aquí. Yo soy médico, médico pediatra. Entonces, esto de la Catrina ya fue posterior con el grafismo y lo pictórico de Posada. Así es. Entonces, se genera más tardíamente, así como una crítica social más de todo. Sí, sí, eso fue el símbolo. Y de hecho, el cuadro más famoso es el de la Alameda, ¿no? Donde representa toda la aristocracia y se burla y todas esas cosas. Pero esto es mucho más que la Catrina, que se ha tomado ahorita como un carnaval, ¿no? Como yo lo veo ya veces que ya se comercializó. Pero no es realmente... El fondo más real es esto. ¿Cómo se llama? Las ofrendas que se le hacen al muerto. El día del día ese, la gente cena o come, lo que sea, pero le ponen el plato a la silla donde estaba, siempre está acomodado el muerto, o sea, el patearca de la casa o él. Y ahí se le sirve también lo que a él le gustaba, el comer. Se le pone también en la ofrenda, se pone la foto. O cualquier componente de la familia que está apartante, ¿no? Así es. Colombia es un país muy grande y es, haciendo una similitud con México, creo que hay muchas Colombias. Como muy bien ha dicho el doctor, está la parte andina, la parte amazónica, la parte caribeña, en fin. Es un mosaico cultural y racial, inclusive Colombia. Y por lo tanto, pues, hay diversas tradiciones que conviven en este gran país. Ayer conversando con el doctor Douglas, nos remontamos a la historia de que Colombia tuvo el límite con México. Porque cuando la Gran Colombia, este, México llegaba, Colombia llegaba hasta Panamá. Costa Rica, inclusive. Sí, Centroamérica pertenecía. Y Centroamérica pertenecía a México. Claro. A toda la época del reinato y todo eso. Entonces, ¿alguna vez fuimos frontera? Increíble, ¿no? Sí. Y Colombia también fue frontera. La Gran Colombia que se llamó, que fue Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia. Eso fue la Gran Colombia que libertó Bolívar. Pues, al final del día, lo que nos volvió es que nos acostumbramos todos a todo. Tenemos unas raíces muy profundas, muy similares, bastante, que están representadas en la comida, en la música, muy importante en la música, las artes, ¿no? Entonces, realmente somos una riqueza cultural enorme. Enorme. Y siempre, a pesar de la dificultad de la comunicación, siempre hemos estado cerca. Recuerdo que, bueno, todo mundo sabe que, por ejemplo, a Benito Juárez fue el Congreso colombiano el que lo declaró Benemérito de las Américas. Así es. Así es. Sí. Entonces, existen vínculos entre nuestros, entre nuestros países. Bastante. Y en cuanto a las tradiciones. Bueno, Día de Muertos, ¿cómo se celebra en la región? Es difícil decir, se celebra en Colombia, sí, como decir en México, se celebra así. En la región de donde usted es, ¿se celebra de alguna manera? Yo pertenezco a la zona sur, el Valle del Cauca, cuya capital es Cali, Santiago de Cali, está al sur. Y realmente, yo no recuerdo que celebremos esto, o sea, no lo celebramos con ese entusiasmo y esa calidad con que se hace en México. En realidad, no lo hacemos. No. Tal vez, este, porque como lo dice el doctor, pues procedemos de nuestros indios, ancestros no tenían esa cultura. Sí, claro. Por lo tanto, no la agregamos. Luego, los españoles igual tampoco. Nosotros tenemos mucha mezcla de español con africano. Sí. Y creo que somos de los países en donde hubo más influencia de esa mezcla, porque los españoles llevaban a los esclavos africanos y por ahí está el origen de la cumbia, que si nos permite más de un ratito les comentamos cómo se originó la cumbia. Pero en realidad, contestando a la pregunta, no tenemos esta costumbre. Tienen en todo caso, como decía el doctor Douglas, la costumbre religiosa, la católica en este caso. Básicamente, lo celebramos cada cuatro años cuando vamos a sacar sus restos, ¿no? Así es. El día que lo enterramos, ¿no? Ese día hay mucho café y hay comida y todo eso, el día del entierro, hay velorios, el día que se muere. Y a los cuatro años, cuando vamos a sacar sus restos, si es que lo enterraron bajo tierra y si lo cremaron, como se acostumbra ahora, pues ahí te ves, ¿no? Ya nadie más se vuelve a acordar. Entonces, cada cuatro años hay una costumbre. Cuando es enterrado, sí, porque esto… En casi en todo el mundo, en México, de alguna manera también. Y a los cuatro años tienes que sacar los huesos y ya pasarlos a una cripta. Así es. Así es. Y en Guatemala, que somos vecinos. Claro. Y existe más influencia maya importante en Guatemala. Sí, definitivamente. Guatemala es un país, por naturaleza, es pluricultural, multilingüe y multietnico. Contamos con 25 idiomas en lo que es nuestra nación y una manera como nosotros nos podemos comunicar es por medio de las tradiciones. En Guatemala lo celebramos el primero de noviembre y le llamamos el Día de los Santos. Así es como se celebra. Y como tenemos, como bien lo comentaba acá el compañero de la República de Colombia, pues nosotros tenemos mucha relación con lo que es México, ¿verdad? Porque en un principio, en la época del Virreinato, pues pertenecíamos a México. Claro. Y pues sí, las tradiciones son muy parecidas. Aunque en Guatemala yo considero de que las tradiciones nosotros sí las tenemos muy arraigadas. Y es algo familiar que realizamos. Colombia, Guatemala es un país donde se hablan 25, imagínate, 25 lenguas originarias. ¿Cómo les separa? Originarias. Sí, es complicado. Y la mayoría son dialectos muy famosos como el Quiché, Cachiquel, Sutubilman, que son los cuatro más importantes. Y tenemos tradiciones bien importantes que son conocidas a nivel internacional. En cuanto al tema del Día de los Santos, que se celebra el primero de noviembre, es muy básico. O sea, nosotros siempre vamos temprano en la mañana al cementerio. Por lo general siempre, casi lo hacemos una vez al año, pintamos, limpiamos lo que son las tumbas. Se pintan todo eso, se hace a cada año. Y hay dos tradiciones bien importantes. Una que es bien famosa a nivel internacional, que es en una ciudad que se llama Zumpango, que está aproximadamente como a 50 kilómetros de la ciudad capital, donde ahí la tradición son unos barriletes gigantes que miden más o menos de 5 metros hasta 16 metros. Wow. Que son barriletes o son cometas. Que la tradición es de que el antiguo pueblo maya, porque toda nuestra cultura proviene de ahí, toda la parte de lo que es el occidente. Claro. Y ellos siempre tenían la pregunta de que, ¿por qué es que había muchas ánimas en el pueblo? O sea, siempre para el primero de noviembre las ánimas se salían. Entonces, le fueron a preguntar a la gente. Ya hacen un desfile a veces las ánimas. Es correcto. Entonces, se les fue a preguntar a las personas ancianas que cómo podían hacer para evitar que las ánimas salieran al pueblo. Entonces, se les dijo de que tenían que hacer barriletes gigantes para elevarlos y que por medio de un telegrama se hace un papel, se le hace un hojito a papel, se colocan lo que es en el hilo y con barriletes se va jalando. Tienen que son pitas gigantes porque son de 16 metros y se va jalando. Entonces, el telegrama lleva los mensajes a los que son los muertos. Y por medio del barrilete, todo lo que son los espíritus malignos se van y solamente van a quedar ya descansando en el cementerio las personas que ya han fallecido. Interesante. Es bien interesante eso y es muy famoso. Ese lugar se llama... Debe ser un espectáculo, ¿verdad? Es un espectáculo. Es una cosa multicolor, es bastante multicolor. Otra cosa que realizamos los guatemaltecos es el fiambre, la comida. O sea, son tres. Ir al cementerio, lo de Zumpango, de los barriletes y el tema de la comida. El fiambre. El fiambre es una comida que lleva una gran cantidad de verduras, de embutidos, aproximadamente, más o menos anda al costo como entre unos 150 pesos más o menos. Mexicanos. Mexicanos, hasta mil pesos dependiendo del plato. Es una comida, una vez al año se hace y el guatemalteco que no ha probado fiambre, híjole, sí que realmente sufriría, ¿verdad? O sea, nosotros acá, yo que quisiera mi plato de fiambre por acá, es una comida muy especial y bien deliciosa. Es un plato tradicional. Nuestro plato tradicional es el tamar, pero para el tema del... Del día de muertos. Como aquí los pibipollos y todo eso, que nada más se hace el día de muertos. Sí. Y tenemos nuestras tradiciones, son enormes. Sí, después del tema del día de muertos, tenemos la Semana Santa, que eso es, híjole. La de antigua, ¿verdad? La de guatemala. Así es. Eso es impresionante. Hay muchas tradiciones dentro de nuestro país. Muy bien. Guate, este, otro país latinoamericano muy entrañable es Venezuela, que tiene también mucha vinculación con México y naturalmente con Colombia, con América Latina en general. Venezuela fue uno de los países liberados por Simón Bolívar, al igual que Colombia, Perú. ¿Cuál otros? Ecuador. Ecuador. Bolivia. Bolivia, claro. ¿Cómo Bolivia nació en Venezuela? Nació en Venezuela. Nació en Venezuela. Y formó parte de esta gran Colombia, ¿verdad? Sí. Pero fue el fundador. Qué lástima que desaparecieron estos grandes países y nos fuimos desmembrando. Sí. Pero, en fin, el día de muertos en Venezuela. Venezuela también es un gran país, grande en extensión territorial y en diversidad cultural también. No se pudiera hablar de una sola Venezuela, sino hay varias Venezuelas que conviven en este gran país. De hecho, es correcto. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Al contrario. Venezuela. Bueno, Venezuela es increíble. Igualmente, tenemos su etapa. Tenemos toda la parte de Venezuela. Tenemos la parte cordillera, que es la parte de San Mérida, San Cristóbal, que estamos muy pegados a Colombia. Yo soy de la parte del centro, que es de Valencia, Caracas. O sea, la parte de lo que es la parte del centro de Venezuela, por decirte un ejemplo de este lado de la capital. Y mi mamá, de hecho, es de la zona del Llano, del Llano. Entonces, esa cultura, sobre todo el Día de los Santos, nos viene de nuestros abuelos, que viene como este arraigado de mis abuelas. Y mi abuela se lo comunica a mi mamá y nuestra mamá nos va diciendo a nosotros. Realmente, la cultura del Día de los Santos es nada comparado con México. México, de verdad, es increíble. De hecho, me encanta esa parte. Y uno llega, ya que uno está aquí, venezolana, orgullosamente cancunense, como siempre lo digo. Me encanta toda esta parte. Y en Venezuela, como tal, el Día de los Santos, lo que hacemos igualmente, vamos a los cementerios, limpiamos la tumba, la pintamos junto con nuestra familia. Le llevamos muchas flores y rosas, cambiamos toda la parte donde van sus flores y rosas. Ahí le llevamos, hacemos un rezo, hacemos un credo, hacemos solamente tres rosarios, junto con las, nos agarramos de las manos y le pedimos. Algo, algo muy cultural, sobre todo en el pueblo, donde es mi mamá, que es de Varinas, ahí se hace una comida especialmente para el Día de los Muertos, que a ella le llama picadillo de verdura. ¿En qué consiste esta comida? Porque la comida es, todas las verduras muy picadas, muy pequeñitas, en trozos muy chiquitos, se lleva allí todo lo que son tres tipos de carne, que se lleva carne, cerdo y pollo, muy pequeñito y todas las verduras, se viene como haciendo como un potaje, pero bien picadito, le llaman picadillo de verduras, pero no el picadillo de acá con carne, sino que viene con caldo, sopa, viene con todos sus aliños y es muy rico, ¿no? Y algo que hacen mis abuelos y mis acentros, como se ha llevado, es que se le pide, es al santo, pero se le llama el ánima, ¿me entiende? Entonces se le reza y durante, antes de los 30 días, un ejemplo, desde el primero de octubre hasta llegar hasta el primero de noviembre, se le coloca una veladora diaria a nuestro… ¿Durante un mes? Durante un mes. Se le coloca, se le hace un pequeñito altar, se le coloca su foto y se le pide a ese familiar, ¿me entiende? Se le pide, bien sea por tu familia, por lo que sea, o sea, independientemente es algo muy íntimo, no es algo que se hace así, sino algo muy de tu casa, muy tuyo, muy de la familia. Entonces cada familia durante esos 30 días se hace. Y sobre todo lo que se hace más que todo es compartir en familia que ese espíritu que se eleva, entonces tú llegas y le pides a ellos que todos estemos en paz y que ellos estén, obviamente, pasando su luz y que la esté pasando de mejor. Entonces esa es la parte de cada… cada estado tiene su cultura. ¿Y en cada casa hay un altar dedicado a la persona o a las personas? Sí, se le inca tal cual, igualmente, unos dos días antes se le va a la iglesia, se le pide una misa al nombre del difunto, en este caso si es mi abuela, mi abuelo, de lo que sea, y se va todo el grupo familiar a… ¿Unos altares parecidos a los de México? ¿Con colores y comida? No, no, los altares allá son muy, ¿cómo te puedo explicar? Muy íntimos, ¿no? Muy sobrios, sí. Sí, muy sobrios, o sea, no lleva que siguen rojos ni nada de eso, no, simplemente va a su veladora, sus flores, los únicos colores son sus flores o rosas y también algo muy peculiar porque se le coloca el color de la rosa que le gustaba a la persona, no es cualquier rosa. Si a la persona le gustaba sus girasoles, es girasoles, no se le va a poner rosa. Si le gustaba claveles, claveles. Entonces eran los gustos y se le hace su altarcito o su lugarcito. Normalmente se hace que si cerca del rincón de tu casa o te buscas un lugar en tu casita y lo colocas, muchas veces lo colocas en su cuarto. O sea, es algo muy íntimo. Muy íntimo. Muy íntimo y se le pide a esa persona y si tú tienes más de dos o tres personas, tienes dos, tres, tres. O sea, no es que en uno los metes todos, no. Entonces es algo muy, muy autótomo, muy íntimo y cada… por eso que es muy lindo escuchar todas estas historias de que cada país estamos todos juntos, cada quien tiene su tradición. Es interesante toda esta parte porque es parte de multicultural. O sea, es algo que de repente muchos sabían y nuestros hermanos colombianos que estamos muy cerca tienen ellos sus tradiciones y nosotros tenemos nuestras tradiciones. Igual, aunque comamos arepas iguales. Sí. Comamos arepas y compartimos la arepa y esa parte es interesante, ¿no? Y la arepa hecha del maíz, del maíz mexicano. ¡Ah, sí! Y el maíz mexicano. Y la arepa es uno de los platos típicos de nosotros ahí en Venezuela. Igualmente el plato típico, como ya tenemos arriba, nosotros tenemos el pabellón criollo. Y entonces sí, tenemos igualmente nuestras tradiciones en la época de Semana Santa. Mira, igualmente se lleva a la profesión de Jesús en Nazaret. O sea, sí se lleva automáticamente toda esa parte de la tradición. Oye, Anja, ya escuchaste, estuvieron aquí los de la Canirac, lo que se va a hacer en Cancún, en México. La versión de Colombia, de Guatemala, de Venezuela. Pues nos quedamos atrás. Nos quedamos atrás. Sin duda. Tú que eres representante de la comunidad alemana. Alemana, claro. Pues en Alemania sí también se festejan los muertos, pero no así para nada. Son dos fechas importantes, como el domingo del muerto y como un día que se comemora la muerte, pero de la población, de los muertos de la segunda guerra mundial. Sí. Y se hace a finales de noviembre. O sea, un domingo antes del primer evento que se hagan como las fiestas navideñas. Sí. Que se festeja mucho en Alemania. O sea, eso es un problema. Pero los alemanes son también producto de culturas ancestrales. Sí, sí, claro. Sin embargo, como esa parte no la había sabido o conocido antes. No hay continuidad de las culturas de hace antiguas, de los primeros pobladores. Sí, 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 seguramente. Sin embargo, lo hacemos como muy tranquilos, ¿no? Vamos al cemeterio, le vamos a dar flores. Son más sobrios los alemanes, ¿verdad? ¿Cómo se llama este día? ¿Cómo se llama? Bueno, se llama el Todes los Santos, o el domingo de todos. Todos los Santos. Ajá. Y el Fórez Cáhuacá, que pues es de la población, ¿no? De los muertos de la segunda guerra mundial. Y al final del día, yo lo veo como que más íntimo, ¿no? Más familiar, ¿no? ¿Hay alguna comida especial para estas fechas? No. 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 No, no. No que yo sepa. Ah, ¿cuál es la comida tradicional de Alemania? ¿Cuál sería? Pues también Alemania es un gran país, muy diverso, pluricultural, de alguna manera. ¿Socura usted? Ahí yo diría que, dependiendo de dónde uno es. De la región. ¿De qué región es usted, Anya? Yo soy de Zajonia. Ah, muy bien. Sí. Yo estaba un pedazo de jore como ella. Sí, así es. Sí. Y, dependiendo de dónde uno es, es su comida favorita. En Zajonia, ¿cuál es? Híjole, ahí se come la salchicha de… Muchos embutidos. Alzada, al final, embutido con el saboto, con el polario. Sí. Eso se come, de hecho, en Navidad, que también se me hace algo como muy raro, ¿no? Pero, esa es esa. Mi abuela, por ejemplo, también de Zajonia, pero viene de otro lugar. Ahí la comida era, pues, un caldo de pato con arroz. Muy sencillo, parece, ¿verdad? No, aquí como tiene un sabor de… Por ejemplo, también me quedé aquí mucho tiempo, llevo ya 18 años en México, y la barra de la comida, no he podido probarle todo todavía. Pero está usted delgada, ¿eh? No, no, sí, eso sí. Pues, sí, como de todo, de verdad, pero las costumbres aquí son infinitas, hay muchísimas, y a mí me encanta personalmente, mi hijo tiene el spot, me ha cumplido el canal, entonces, hay, este, obviamente… ¿Qué es lo que le gusta más de la comida mexicana? Ay, me gusta mucho la cuchillita, tengo que decirlo. Me gusta mole. Sí. De todo un poco, también de tlayudas. Ah, las tlayudas, de manera que cómo no. Sí. De todo un poco, de verdad, yo no tengo… Me gusta la bandera, o sea… La bandera, sí. En Alemania no se come picante, uno llega a ir como el páprica, ¿no? El chile morrón, por así decirlo, y pimienta, entonces, aquí como no… No hay, no hay de ese tipo, la verdad, ¿no? Nosotros vamos más por el amor festejo del Oktoberfest, ¿no? Sí, claro, la cerveza y… Exacto, la cerveza y el… Lo que es el vino también, tenemos muchos festivales de vino, y pues, lo de la Navidad y Año Nuevo, que tampoco… ¿Cuál es la comida de Navidad, la cena de Navidad, con qué se hace? Como digo, depende… Depende de la región. Pero, este, muchos, este, igual es el… bueno, el pescado, el pescado podría ser… Claro. Eso es como si venga en el español. Muy difícil. Es un peces de agua dulce. De agua dulce. Y se hace como con mantequilla y con papo. Sí. Pudiera ser… El cerdo no, y el pavo tampoco. Sí y no, o sea, sí podría ser porque… Por los embutidos, por las salchichas… Sí, pero son como animales como del bosque, a ti cuenta. Sí. De conejo, pero del bosque. Sí. O sea, el crush o cosas así, o sea, ahorita ni sé cómo se llama ese animal en español, pero… El jabalí. El jabalí. Hablamos. Sí. Sí. Bueno, sí, pero son cosas más abajo, ¿no? Que tienen un sabor, obviamente, más fuerte, ¿no? Pero los muertos no están presentes en una fecha. Se les recuerda… No, no así como aquí. O sea, sí se van a representar, sí se traen sus flores y sí se recuerden, ¿no? Como ellos estuvieron, pero no festejándolos, ¿no? Sí. País, música y todo eso, eso no. No. No tanto. Muy bien. Y George Gobert es mexicano, pero de origen francés. Pues en Francia es, bueno, es como los países europeos, seguimos una tradición que es el Día de Todos los Santos, que se celebra en la misma fecha que en Alemania. Francia es una parte muy íntima de las familias que se reúnen para visitar a sus difuntos, entonces llegan de toda parte del país para venir a festejar. ¿De qué parte de Francia eres tú? París. Ah, bien. El resto no es francés. Eres capitán. Y entonces, pues vienen a festejar esto, pero no tenemos platos tradicionales, tenemos una flor parecida a la que tenemos… Exactamente, que se venden y que se ponen en las tumbas en estas fechas, son todos los santos que recordamos, y ahí está. Y si damos la vuelta al mundo y lo que acabamos de hacer hoy, vemos que es capital tener sus tradiciones y que hay unos países que la tienen muy fuerte. Y por supuesto que México sobrepasa desde lejos cualquier país en el mundo festejando este día. Y es justamente más una fiesta que una, vamos a decir, que un ritual. Sí, no hay tristeza. No hay ninguna tristeza y me parece muy importante de ver esto de esta manera, no es triste, al contrario, es comida, es música, y eso es fabuloso. De decirse que justamente en el más allá, pues por qué no reír, sonreír y estar alegre, que en muchas otras ocasiones en Europa, en este día, es más un recuerdo y ahí vienen las lágrimas, las lloronas. Sí, eso es algo que me encanta aquí, que lo hacen con alegría, lo festejan y sale lo bueno de las personas, o sea, no lo triste que es, pues que ha partido de esa vida, ¿no? O sea, aquí lo manejan como precisamente, pues siguen, ¿no? Siguen vivo en la gente, ¿no? Que lo percuerden y estos años fantásticos. O sea, yo, la verdad, estos, sobre todo la manera de alegría como lo están manifestando, espectacular. Marilín, ¿tienes ahí un cartel? Sí. ¿Qué es? Sí, es correcto. Sí, es un concurso y se va a invitar y se invita a todos los extranjeros, mexicanos, bueno, a todos los que están aquí. Realmente es el segundo tapete que se va a hacer en Puerto Morelo. Vamos a estar varias asociaciones civiles que de las cuales se están... ¿Vives en Puerto Morelo? No, vivo aquí en Cancún, pero va a ser el tapete en Puerto Morelo y va a estar interesante porque, mira, este es el segundo tapete que se hace en Puerto Morelo y se va a estar un concurso, va a estar Caterina Viviente, las personas, ya sea estudiantes, los que quieran concursar en el tapete, eso se hace con colores en todo el centro del casco histórico y pueden hacer su tapete, o sea, un grupo, un caso aquí, todos nos vamos, nos reunimos, vamos a hacer nuestro tapete, nos dan el material y nosotros hacemos nuestro tapete. Entonces, obviamente, el tapete que sea a tu imaginación y aquí la creatividad y la imaginación va a volar. Aquí estamos también, este, va a estar desde el 29, obviamente, de octubre, pero el tapete como tal concurso va a ser el primero de noviembre y va a estar ahí bien interesante. Entonces, es totalmente, mira, es algo público, sí, hay tres primeros lugares para los mejores tapetes de la creatividad que se haga y es algo público, o sea, cualquiera persona ese día puede ir con sus niños, puede ir en familia, como quiera en grupo y puede asistir aquí a la realización del tapete conmemorando el Día de los Muertos aquí en México, sobre todo aquí en Puerto Morelo. Entonces, bueno, se está invitando a todos para que asistan sin ningún problema, ¿ok? La Sociedad Civil aquí, de hecho, fomentando artistas endosados. Sí, aquí estamos, mira, aquí estamos. Está aquí, este, fomentando artistas y artesanos, que es la Asociación Civil, está aquí el Grupo La Renazo, está, está también todo lo que es Villa Tosh, está la Universidad también de la UT, que está ahí apoyando con los estudiantes, el BIS, están, todos aquí están, este, por amor a Leona, Caxen, Cense, y bueno, aquí está Rita. ¿Para que participe? Sí, para que participe, va a estar interesante, todos, cualquiera de nosotros podemos asistir. Muy buena iniciativa, Marilín. Sí, sí, bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa, nos regresamos ya prácticamente para despedirnos, nos queda poco tiempo, con alguna conclusión. Bueno, Estado de los Estados. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del Eje Rector Isla Mujeres con Calidad de Vida, serán dignificados los centros de población mediante la playa azul urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Pues ya estamos en la última parte de este su programa Estado de los Estados y tenemos a distinguidos invitados que realmente nos ilustran con las tradiciones de sus países, tradiciones del Día de Muertos, tradiciones gastronómicas. Porque la cultura, si algo nos define al ser humano como algo único, indivisible, es lo que tiene adentro, adentro de sí, la cultura. Nada más. No es el dinero, no es lo exterior, porque vivimos un mundo que además hay una tendencia a uniformarnos. La globalización tiene esta, entre sus aspectos negativos, es tratar de uniformar, de homogeneizar al ser humano. Sin embargo, el cuidado, la preservación de nuestras identidades nacionales, regionales, locales, es lo que nos debe de distinguir, que cada región conserve, preserve su gastronomía, sus bailes, su música. Decía Douglas, no, no Douglas, Ramiro, de la cumbia. Ibas a comenzar algo de la cumbia, comiéndolo de manera muy breve. Porque la cumbia, porque te voy a decir una cosa, porque te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Los mexicanos nos apropiamos de una parte de la cumbia. Hay una parte, o sea, vaya, y la transformamos. La cumbia chilanga, por ejemplo. En la Ciudad de México se baila más cumbia que en algunas regiones de Colombia mismo. Me dicen, yo no sé si sea cierto, pero que muchos colombianos cuando escuchan a Celso Piña piensan que es colombiano. Pero García Márquez, en las fiestas que organizaba en México, pues Celso Piña era uno de los invitados especiales para amenizar las fiestas. Y es conocido también en Colombia, creo que Celso Piña. Bueno, hay dos vertientes, y ahorita yo le voy a ceder el micrófono al doctor Douglas, porque de allí de su región es donde se origina la historia de la cumbia. Hay dos vertientes. La cumbia pachanguera, vamos a llamarla, que es una cumbia de bailar, pero realmente eso no es nuestra propia cumbia. La cumbia es folclórica y tiene unas raíces muy preciosas. Doctor Douglas, por favor. Doctor Douglas. La cumbia nace del sincretismo étnico de, bueno, de las tres razas. La hispánica, cuando llega el conquistador. La raza negra, que es la que llega a Cartagena, realmente a Cartagena donde llegan los bastiones de esclavos. Y traen a estas personas, porque los indígenas, igual que en otros países latinoamericanos, no se sometieron a la esclavitud, porque no estaban acostumbrados por la exuberancia de la selva y todas las cosas. Que haya una semilla de mango y nació un árbol de mango, no se esforzaban, pues. Entonces, lo consideraron como gente que no podía producir, o no podía tener trabajo. Entonces, los africanos sí tenían esa constitución. Entonces, trajeron a los africanos y, básicamente, a Cartagena, que es el bastión de negros, ¿no? Donde se estuvieron en el esclavismo más hacendrado. De ahí está el santo, este, ¿cómo se llama? El patrón de los negros, San Pedro Claver, que luchó por la libertad de los negros. Y la otra es los indígenas. Entonces, la música, como todas las razas, es el sincretismo de lo negro, lo blanco y lo indígena. Lo indígena pone la flauta, que es una flauta de millo, que aquí se dice amaranto. Este, el negro pone el tambor, la percusión, y el hispano pone la indumentaria, que es la collera, el vestido, que es hispánico, y algo parecido a lo de Maribel. Algo parecido a lo que trae Maribel, es un vestido muy bonito, Maribel. Entonces, todo ese sincretismo es lo que hace la música, al igual que el sincretismo religioso, en los otros aspectos culturales. Entonces, ahí nace la cumbia en el Caribe colombiano. Entonces, se genera un ritmo que puede decir a la gente que puede ser de origen negro, pero no es negro. Los tambores, en un tiempo, pueden haber dicho, no, el tambor es lo que simboliza la cumbia. No es cierto, todas las culturas tienen tambor. Pero, lo que caracteriza son las claves, los ritmos, es lo que diferencia a cada música. Pero los tambores son universales en Alemania, en todas las partes, en Grecia y en Roma. Entonces, el ritmo, o las claves rítmicas, son las que van a identificar si hay origen negro o no. Entonces, ahí hay un origen negro. Es una danza, además, ¿verdad? Es una danza y es máscara, son las tres cosas. Es la danza, la música y la máscara, porque es toda una presentación, es todo un rito. El que baila la cumbia, el hombre, va a galantear a la mujer. Entonces, la mujer con la pollera, primero le da la espalda, porque no la conoce. Entonces, ella va bailando y va haciendo, se va haciendo, se va haciendo. Porque como viene de los negros, es erótico. Es un parque ritual. De hecho, muchos de los ritmos también de la cumbia son rituales. Una de las cumbias más famosas, cuando uno es aquí en México, es la pollera color. Así es, es la que es famosa. Sí. Ahora, lo que decían ustedes, ¿por qué se hizo universal? Bueno, la cumbia se hizo universal porque es un ritmo que gusta, que es pegajoso. Sí, es pegajoso. Entonces, hay la cumbia mexicana, hay la cumbia argentina, hay la cumbia peruana, hay la cumbia venezolana. Los venezolanos fueron los que sacaron toda la orquestación de la cumbia, con las orquestas venezolanas de los años 70 y 80, la Villa Caracamboy, los blancos, los melódicos. Entonces, ellos sacaron ese tipo de orquestación, que es la que copiaron los mexicanos. Sí. Sí, entonces la extrapolaron acá, pero esa ya es una cumbia orquestada, ya no de la cumbia folclórica. Ah, es bueno saber esto, qué bueno. Y este… Hay un pedacito, hay un pedacito que salta el doctor, y es que al negro africano lo sacaban a la playa a su ritmo, ¿no? Entonces, a él lo llevan… A ver, un brillado. A él lo llevan con un grillete acá, y entonces llevan velas para alumbrarse en la playa. Entonces, la cumbia se baila arrastrando un pie. Ah, bien. Como arrastrando un grillete. A este, correcto. Como así este. Así, así. Sí, sí. Sí, sí, sí. Van a arrastrar el grillete. Bueno, yo lo… Y el hermano lleva velas. Sí. Arrastrando, ¿no? Entonces, ese es el origen auténtico de la cumbia. Pues eso. Yo quería recabilar a él. Es bien importante. Y se sigue arrastrando el pie en el… Maribel, tú siga adelante, doctor. Es bien importante esos detalles, porque ya es una gran parte de la cultura, pero no lo sabíamos. Entonces, es capital. Así es. Hay subdivisiones de la misma cumbia. Hay una parte que se llama Mapalé que eran los grilletes tan pesados que no se podían mover. Entonces, tú vas a dar cuenta ahí que mueven todo el cuerpo, como si estuvieran epilépticos, y las piernas no las mueven, porque no mueven las piernas porque estaban engrilladas. Sí. Sí. Muy interesante. Y la otra era que en los días que le daban libertad en las plantaciones y todas las cosas, porque acuérdate de que los españoles llegaron acá con el cuento de que venían en la ruta de las especias. Sí. Entonces, acá hacen los cultivos de caña de azúcar, de café, de cacao, que el cacao es mexicano. Entonces, todas esas plantaciones, ellos trabajaban en esas plantaciones. Y el día de azueto, el día libre, era el que le daban a ellos para que pudieran tener la libertad de hacer sus fiestas. Igual que en los mismos negros de Norteamérica también. La diferencia es que hay diferencias también hasta en la antropología, en el biotipo del negro norteamericano al negro de Sudamérica. ¿Cuál es más fuerte? Es que los ingleses compraban los mejores negros, los más altos, los más corpulentos, y pagaban por ellos. Y el negro más chico, el negro así que como discriminadamente al hablar, el más fregado, el más pequeñito, se los vendían a los españoles. Entonces, tú ves el biotipo del negro de Sudamérica, de las Antillas, del Caribe, es muy diferente al biotipo del negro norteamericano, que es alto, grueso, pero es porque los escogían. Claro. Los basquetbolistas de estas gentes vienen con ese tipo. Sí. De hecho, cuando se marca el racismo, ahí se ven muchas de estas cosas, porque le veían los dientes, le veían las manos. Entonces, los mismos norteamericanos, a ver, para identificar una persona que puede, una persona puede ser tan blanca como ella, pero empiezan a buscarle y le encuentran rasgos de negro, que es lo que estamos hablando. Ya cuando hablemos de inmigraciones, vamos a darnos cuenta de que, pues, todos somos una mezcla de todo. Así es. Totalmente. Maribel, y la música venezolana. Marily, ya me quieren cambiar mi nombre. Marily, Marily. Marily, Marily. No se va a olvidar. Ok. No, no, un poco hablando sobre la cumbia. Sí. Estaba hablando aquí, tanto el doctor como mi amigo Ramiro, que hay dos cumbias, ¿no? Y es verdad, en Venezuela es la pachanguera. En Venezuela, la cumbia, realmente, con la Villa Caracas voy, con todo, de verdad, nuestros artistas venezolanos, todo es una pachanga. Ya el movimiento, de hecho, tanto fue así, que en Venezuela también llegan y hay el otro movimiento, aparte de la cumbia, que nace el merengue. El merengue venezolano. No te voy a bailar, pero sí, cuando puedas, te lo llevas de tarea. ¿Tiene significado con el dominicano? Sí, es el mismo. Lo que pasa es que el dominicano queda frente a... Sí, a Venezuela. A Venezuela. Claro. Y se hace una ramificación rítmica y entonces ya se hace el merengue venezolano. ¿La diferencia? Sí, muy poca. Muy poca. Es más movido. En el baile un poquito, porque es un poquito más, más vueltas en el merengue venezolano. Sí, muchas más vueltas, más coreógrafos. El dominicano es más pegado. Sí, el dominicano es mucho más pegadito. ¿Y en Guatemala? Bueno, en Guatemala tenemos la eña que son los garífunas. Ellos son... Los garífunas. Que son de la parte del Caribe, específicamente en el departamento de Izabal y de Livingston. Esa parte se parece mucho a lo que es bacalar acá, acá en el estado de Quintana Roo, porque de ahí llegaban los barcos piratas a conquistar. Entonces, ahí ustedes pueden encontrar castillos, como el Castillo de San Felipe, donde se protegía toda esa zona. Y obviamente, pues, la raza traía estos bailes, ¿no? Entonces, la cumbia de alguna manera está presente en nuestro país por medio de lo que es la eña garífona en Guatemala. Entonces, la cumbia invadió realmente el partido. La cumbia es universal. Es un ritmo universal. Es un ritmo universal, sí. Ya lo traían estas personas y aún así siguen todavía. Esto sigue. Me gustaría agregarles un poquito en cuanto al tema de las tradiciones en Guatemala. Adelante. El tema de la Semana Santa es muy importante para nuestro país. Es algo de que se da a conocer mucho a nivel internacional. En la tradición se hacen alfombras gigantes de lo que es acerrín. Son alfombras gigantes en antiguo Guatemala. También no nos olvidemos del Cristo Negro de Esquipulas. De hecho, cada año salen caravanas. Fíjense que es bien interesante. Estamos hablando de que ahorita está mucho el tema migrante, no de la caravana centroamericana hacia Estados Unidos, ¿no? Pero en el tema del catolicismo es bien interesante porque hay caravanas que salen de Ciudad de México. Hablemos de cinco autobuses que van hasta la parte del Cristo Negro de Esquipulas, que eso está en la frontera con El Salvador. Y hay una relación. Yo le podríamos, inclusive, a nivel de gobierno, se está viendo poder crear un como canal turístico. Un corredor turístico. Un corredor turístico, es correcto, entre Esquipulas y la parte de la Virgen de Guadalupe, lo que es ahí en la Ciudad de México, ¿no? Esas dos partes son bien importantes. No quiero dejar también tocar el tema de lo que es nuestra eña indígena. Ellos tienen muchas tradiciones, es una cultura enorme, de mucho potencial. Ellos tienen el Rabinahau, que es como una elección de la señorita indígena más bonita que nos va a representar a nivel internacional, es como un Miss Guatemala, solo que a nivel de etnia, ¿no? Entonces, el Rabinahau se hace en Cobán, que está muy fronterizo con lo que es México, y esa es otra tradición muy importante para nosotros allá en Guatemala. Muy bien. Nosotros estamos en una buena elección de eso. No hablé con el Insta, entonces. Ah, no, el Más Universo, porque llevan el número uno. Sí, en Venezuela, sí. ¿Es un Más Universo? Claro. Sí, yo creo que sí. No sé cuántas llevan, pero ya sí tiene, pues, nueve. Imagínate. ¿Y la música tradicional de Alemania? ¿Tiene uno o tiene varios? La cumbia Alemania, muy famosa. Muy famosa. No, pues, sí tenemos, tenemos una variedad de música, por supuesto, tenemos. Música tradicional, música folclórica. La de Chirí, la de Movala, la de Banda. El Tirol también. Sí. Todo, un canto bien específico de las montañas. ¿Qué es música y baile también? Sí. Es decir, baile, baile, claro que sí. ¿Cómo? Bueno, ya no dice que te hagas. No, 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 no. No, ahí sí tengo que decirle que yo, esos tipos de transmisiones, pues, no los llevo yo en la sangre. Claro. Por eso estoy aquí. Porque la verdad, la sangre, la verdad, la verdad, la comida, la comida, la comida, la verdad, la comida, la comida, la comida, la comida, la comida, la comida, la comida. La cumbia te gusta. No es tan divertido bailar vals. ¿Y tú, George? Le faltó la acordeón. ¿Tú qué bailas? Yo bailo la vals, por supuesto, y la cumbia francesa, muy típica, pero... Bailo muy mal, bailo muy mal. ¿Es una demostración? Sí, sí, sí. Pero lo que es importante es esto, la mezcla de culturas siempre es un tesoro. Y mucha gente viene a buscar lo que no tiene en su país. Y es cierto que aquí, en Latinoamérica, pues tiene un florilegio de cultura, de ritmo, que realmente nos haría falta. Y lo veo en la tradición de muchas cosas. Europa es un país triste. Somos gente triste. Y aquí es alegría. Entonces, un festejo. La música también es un festejo. Porque si ves en realidad los bailes alemán, y los bailes franceses también. Entonces, pues, que viva esas tradiciones. Pues vamos a seguir celebrando a los muertos, que es celebrar la vida. Claro. Hay que celebrar la vida. La vida. Y los muertos en estas celebraciones significan la continuidad de la vida. Es la continuidad de la vida. No es una celebración de la muerte. Es la celebrar la vida. Eso es. Y guardar esa tradición, como lo decías, es capital, no uniformizarse. Que mucha gente mezcla esto con Halloween y no tenemos nada que ver. La pluralidad es una riqueza. La heterogeneidad. La pluralidad en todos los sentidos. La pluralidad social, cultural, política. Biológica. Biológica, claro. Esa es la naturaleza, ¿verdad? Yo quiero echar una flor a los alemanes. Por favor. Porque ellos son los padres de la música. Ellos tienen los grandes compositores como Mozart, Beethoven, Bach. Todos los grandes compositores musicales son alemanes. Bueno, pero claro, que ahí se diferencia mucho de la alegría del tambor africano a la alemana. Claro, y están los grandes compositores russos. Pero cuando hablamos de una música polifónica, más avanzada, hablamos de la música clásica alemana y después los franceses y italianos. Claro, pero de todas formas. Y después los franceses, ¿oíste? Después los franceses. Ni lo creo. Sí. Pero bueno. Alemania hizo música para el alma y los cronianos hizo música para el cuerpo. Así es. Se debería de juntar. Que también nutre al alma. Se debería de juntar. Sí, es. Muy buena interpretación. Muchas gracias, Marilín. De nada. Gracias. Claro que sí. Gracias, Douglas. Gracias. Gracias, Tanya. Gracias a Edner. Gracias, Ramiro. Seguimos. Y gracias a usted por estar allí. Este es su programa de Estado de los Estados. You are the sunshine of my life.